Hoy venimos nuevamente a clamar por tu presencia Te invitamos a que vengas, por tu gloria hoy te sientas Aclamamos tu presencia, celebrar queremos hoy Señor Y entrará el Rey de Gloria, le recibimos con honor y amor Los cielos se abren, alzamos las puertas hoy Porque cuando tú estás, siento en mí una libertad Para lavarte y no parar, y no parar Esta es la generación que me busca cada día Llenas mi casa, mi alegría Aclamamos tu presencia Celebrar queremos hoy Señor Y entrará el Rey de Gloria Le recibimos con honor y amor Los cielos se abren, alzamos las puertas hoy Porque cuando tú estás, siento en mí una libertad Para lavarte y no parar, y no parar Esta es la generación que te busca cada día Llenas mi casa de alegría Visítanos, visítanos, visítanos Cristin над secretos Y entrará el Rey de Gloria Alzames, visítanos, visítanos En el ámbito de drankmes Y entrará el Rey de Gloria Fuerme con una libertad Y entrará el Rey deوja Y seguir en mí una libertad Esta es la generación que me busca cada día Llenas mi casa de alegría Porque cuando tú estás Siento en una libertad Para alabarte y no parar Y no parar Esta es la generación Que te busca cada día Llenas mi casa de alegría